Los dos de un buen caballo, las arcas de una mama Al otro de un buen caballo, bajo haber amigas llenas Si aunque me siento un buen caballo, me pierdo en unas cadenas Se ahorra por un caracuario, por nadar lo que quieras. Cuanto más muera quizás, que con mi cuero forrar, el bus se lo va a comprar, y que los hará nadar. Así que el espacio muerto, si él se unirá en reclamar, escalar entre sus vicios. Los lobos de un buen caballo, y las alcas de una edad. Oigan los sonidos, 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 sonidos. Tiene una lluvia, un vieraje y su rama, con los ojos claros y la piel dorada. Ya esta gran mierda ya tiene colmillo, pero importamos yo, si él ni yo tampoco, son ni poco trillo. Desde que latino, solo es la rama, no. Me gusta el latino, con pa' que me agotó. Por eso es una lluvia, si él solo tiene, la fiesta de rienda, para que me entienda, no usaré a los poetes. Chujada de yegua, su pie en su marramba, lleva a fuego a ciegas, a cualquier tranca. Dejo un rebaquito y muy ancha de lancas, mete al lejito su fuerte suelta. Nació en el mundo de hoy, se crió junto al río Y trajo a nuestra luz en la escadadomía Y es una hipotisada, no yo la quería Pero ya ni modo, se chingaron todos En el año de semillas Chulana de nieva, mira como arranca Si la juega en ciega, a cualquier cosa que anda De color bajito y muy ancha de manca Dejen el loquito, pues su fuerte suelta Nació en el mundo de hoy, se crió junto al río Y con una risa por la visada o domingo Y es una hipotisada, no yo la quería Pero ya ni modo, se chingaron todos En el año de semillas Chulana de nieva, mira como arranca Si la juega en ciega, a cualquier cosa que anda De color bajito y muy ancha de manca Dejen el loquito, su fuerte suelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!